Si no somos un pueblo, no somos libres. O sea, si no somos efectivamente una naturaleza colectiva indomable, en el fondo somos criaturas peleando en el marco de la ley del más fuerte. Y entonces quiere decir que no somos libres, que necesitamos dominar a otro para existir. Si uno cree que uno es pueblo, ya no necesita dominar a otro para existir, porque en definitiva lo que existe es el pueblo. La institucionalidad que tenemos es en muchas medidas antipopular, porque es una institucionalidad que está basada en lo competitivo, en la idea de la ley del más fuerte. Tanto la democracia exclusivamente representativa como el capitalismo son versiones light o no tan light de la ley del más fuerte, nada más que con un reglamento. Yo creo que un poco la cultura comunitaria, todo lo que nosotros hacemos en democracia participativa, la economía social, son formas de autogobierno popular que confrontan con la idea competitiva de la democracia burguesa y del capitalismo. Cuando hacemos algo que es una obra artística, encima hacemos algo que lo único que busca es esa emoción. Y como la emoción es una fuente de conocimiento, a mí me parece que sí, que el arte es la prueba de que los seres humanos, la humanidad tenemos que realizar esa vocación de crear, de comunicar y de amar que tiene este planeta. También eso es una cosa media mística que por lo menos me anima a mí, que es creer que la especie humana es en el fondo una creación planetaria de un planeta que quiere comunicar, crear y amar. Y que se las arregló para crearnos a nosotros como especie, pero que si el ser humano se autodestruyera, este planeta gastaría otros mil millones de años para crear otra especie que se dedicara a comunicar, crear y conocer y amar. El problema con el pueblo es que no queremos ni competir, ni dividirnos, ni distraernos y menos que nada reprimirnos. Queremos sencillamente realizarnos. Por eso sí, creo que tenemos que crear una institucionalidad, una organización política que esté edificada sobre esa inteligencia colectiva de lo colaborativo. Esa organización política todavía no le podemos dar forma, pero serían un nuevo tipo de municipios, un nuevo tipo de herramientas políticas, un nuevo tipo de gobiernos. Y en esa creación creo que tenemos que embarcarnos, que estamos embarcados, aunque a veces no nos demos cuenta.